Señor, Tú me sondeas y me conoces, conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, conduces mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, no ha llegado la palabra a mi boca. Y Tú, Señor, ya te la sabes toda, me aprietas por detrás y por delante. Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera Perpunté. Hoy meditamos, Mateo 7, del 7 al 11. Pide y se te dará, busca y encontrarás. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 21. Muchas veces vamos por la vida confundidos y agobiados por tantas cosas que nos superan y llegan de improviso. Una deuda, una enfermedad, la falta de trabajo, problemas familiares, una separación y tantas otras cosas más. Qué difícil se nos hace aceptar nuestra fragilidad y reconocer que no tenemos total control de nuestra existencia. Cuántas veces hemos estado al borde del abismo y cuántas veces quisiéramos evitar el dolor y el sufrimiento. Pero no, hemos tenido que seguir, a pesar de todo, estar ahí. Hace unos años, mi hermana cayó en estado de coma y yo me encontraba sin fuerzas para afrontar semejante situación. Sentía que las olas me arrollaban y que no iba a ser capaz de estar a su lado hasta el final. Era la primera vez que me enfrentaba a la muerte de un familiar tan cercano y yo no sabía cómo vivirlo. Momentos como estos me han enseñado que sólo Dios da la fuerza y que su presencia lo ilumina todo con una nueva luz. Cada día, durante los tres meses que duró su estado crítico, pude experimentar la presencia de Dios. Él fortalecía mi fe y mis fuerzas físicas. Él era junto a mí un guardián incansable. Así, lo leía en el Salmo 121. No te dejará caer. Tu guardián no duerme. El Señor es tu fuerza protectora. No te herirá el sol durante el día ni la luna de noche. Ese es nuestro Dios. Es como un Padre protector. Como una madre tierna y firme que sostiene tu vida pase lo que pase, estés donde estés. Un Dios que no te niega su amor ni pasa de largo ante tus necesidades y que, por el contrario, espera que acudas a Él y le confíes todas tus cargas y afanes. ¿Qué nos queda entonces? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pedir. Pedir, esperar y confiar. El Evangelio de hoy nos invita a vivir en la confianza absoluta en Dios, en su providencia. Muchas veces, cuando me viene la preocupación por una necesidad económica o física, Jesús me sale al paso y me dice, Mira hacia atrás. ¿Te ha faltado algo? ¿Te ha fallado mi providencia? ¿No he puesto acaso en tu camino personas, ángeles que han estado allí para ayudarte? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Así lo he podido experimentar. Dios sabe dar cosas buenas a quienes se lo piden y nunca les deja con la mano extendida. Él sabe lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Y es que a veces pedimos cosas a Dios y nos desesperamos porque, según nosotros, no nos escucha o porque tarda en responder. Hay personas que me dicen, pide por mí porque a ti te hace caso. Pero en realidad, Dios nos escucha a todos. Atiende a cada uno de sus hijos, a quien le reza con sinceridad de corazón. Él no hace acepción de personas. Si un hijo le pide pan, no le da una piedra. Cuando le he pedido algo y las cosas no se dan, entonces vuelvo a orar y le pido que me dé humildad para aceptar su voluntad. Y sobre todo, le pregunto, ¿cómo quieres que viva esta situación? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué quieres forjar en mí a través de todo esto? He ido aprendiendo que los caminos de Dios no son mis caminos y que Él hace las cosas mucho mejor que yo. ¿Para qué preocuparme por lo que no puedo cambiar? ¿Por qué dudar de su providencia? ¿No actuará Él a nuestro favor y nos dará la fuerza para seguir? Por eso hoy, pide y confía. Confía y espera. Deja que Dios lleve el timón de tu vida, de tu familia, de la iglesia y el mundo, sabiendo que no te defraudará. Confía en Dios que Él a su vez cuidará de ti. Si es que me pierdas por mal camino, todas mis sendas que son familiares. ¿A dónde puedo ir lejos de ti si cuando subo a la inmensidad y cuando entro en lo pequeño estás ahí? Si pido a la sala amanecer para ir al otro lado del mar, también me encuentro ahí con tu mano.